Estamos en el día de hoy entregando una partida que se llama de 100 millones a 67 artistas. Artistas establecidos en la República Dominicana, que tienen su nombre, no grupos que vienen un diciembre y se forman aquí, no. Artistas establecidos, que tienen su nómina, que tienen cientos de personas que trabajan para ellos directamente. Haciendo un contrato a ustedes lo tienen que firmar. El gabinete social lo va a llamar a través de mí para saber dónde ustedes le van a ir a tocar. Pero lo van a tener sumado el dinero, no las manos de nosotros. Ese es el cambio. ¡Gracias!